Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos en la víspera de lo que será el domingo 15 de agosto, el Día del Niño, acá en nuestro comedor merendero, que como muchos saben, es un comedor merendero que se abastece solamente con donaciones y gracias a mucha gente que colabora, estamos recibiendo donaciones de juguetes nuevos o usados en buen estado para darle a aquel niño que venga y acuda a nuestro comedor ese día y que pueda tener un día feliz. Bueno, este domingo, ¿qué van a hacer? ¿Qué eventos van a rendir? Bueno, este domingo tenemos pensado preparar 150 litros de chocolate y también cositas dulces que gracias a la ciudadanía estamos por recibir muchas cositas, media luna, pan, galletitas, caramelo, en general mucha variedad para poder darle a los chicos una sonrisa ese día. También tenemos pensado algunos juegos, animaciones, siempre teniendo en cuenta el uso de barbijo, el distanciamiento social y bueno, también agradecer al equipo de Rotary Club que se va a sumar con nosotros y van a estar ayudándonos, colaborándonos y a otras personas particulares también que van a prestar sus servicios de animaciones, payasos y demás. Bueno, ¿ya están recibiendo donaciones? Estamos recibiendo donaciones desde la semana pasada, estuvimos recibiendo juguetes, todo en buen estado, esto tenemos que limpiarlos todos y bueno, si Dios quiere los empaquetaremos para darle a cada niño un juguete. Bueno, ¿ya tienen previsto más o menos cuántos chicos van a ir al evento? Y son más de 80 o 90 chicos, en realidad siempre acuden muchos más porque saben el hecho de que va a haber algún juguetito para su hermanito, para su primo, lo que sea y bueno, nosotros tratamos de no hacerle faltar a nadie. Bueno, ¿nos podrían dar los horarios que van a estar entonces el domingo? ¿De qué hora a qué hora? El domingo 15 estaremos desde las 16 horas hasta aproximadamente las 18 horas seguramente. Bueno, ¿la gente para contactarse con ustedes? Se pueden contactar a mi número al 3704-078859. Aparte de esto del evento del Día del Niño, ¿ustedes siguen trabajando en el merendero toda la semana? Sí, sí, sí. Trabajamos los martes, los jueves y los viernes. A veces si hay, por ejemplo, el Divino Niño, si cae un sábado, lo festejamos un sábado o un domingo. Pero siempre estamos activos para la gente. ¿Qué se está haciendo en la semana? ¿Almuerzo, también merienda? Sí, hacemos los martes, hacemos el almuerzo y los jueves y los viernes meriendas. Chocolate o si no, cocido con leche, a veces hacemos arroz con leche. Bueno, ¿en este tiempo sigue llegando gente nueva al comedor? Sí, se están acercando de a poco la gente de otros barrios. Se ve mucho en la necesidad, entonces nos va a ayudar. Sí, 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 bastante. Y ayudamos como podemos, si está a nuestro alcance. Y gracias a la gente formoseña que nos da un respaldo con un granito de arena, con un arroz, fideos, aceite, lo que sea, nos están ayudando en esa forma. Gracias. 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 Gracias.